cómo registrar una nueva cuenta de Exnes con un área personal y cómo abrir nuevas cuentas y operaciones. Para comenzar, visite nuestro sitio web y haga clic en Abrir cuenta. Introduzca su país de residencia. Este no se podrá cambiar y determinará los sistemas de pago que estarán disponibles en el área personal. Introduzca la dirección de correo electrónico que desea utilizar para registrar esta área personal. Cree una contraseña, teniendo en cuenta los requisitos especiales. Debe incluir letras mayúsculas y minúsculas y números. Este correo electrónico y la contraseña se usarán para acceder a su área personal desde la página web o desde la aplicación ExnesTrader. Si tiene un código de asociado, podrá introducirlo en este paso opcional para vincular su cuenta al programa de colaboración de Exnes. Si introduce un código de asociado incorrecto, el campo de entrada se borrará para que pueda volver a intentarlo. También debe marcar la casilla para declarar y confirmar que no es ciudadano ni residente de los Estados Unidos. Haga clic en Continuar y accederá al terminal de Exnes. Haga clic aquí para abrir una nueva pestaña en el navegador para su área personal. Por defecto, encontrará una cuenta de operaciones MT5 Real en la pestaña Real del área de Mi cuenta. También encontrará una cuenta de operaciones MT5 Demo en la pestaña Demo. Veamos ahora cómo se pueden crear más cuentas de operaciones en su nueva área personal. Seleccione Abrir cuenta nueva en la sección Mis cuentas. Elija un tipo de cuenta de nuestra selección de cuentas Standard y Professional y después haga clic en Abrir cuenta real para abrir una cuenta real o probar la cuenta demo para abrir una cuenta demo. En la página siguiente, puede establecer de nuevo su tipo de cuenta en real o demo y elegir el terminal de operaciones que prefiera, ya sea MT4 o MT5. Ahora establezca el apalancamiento máximo y la divisa de la cuenta, teniendo en cuenta que la divisa de la cuenta no se podrá cambiar posteriormente. Por último, elija un apodo para la cuenta de operaciones y establezca una contraseña, conocida como contraseña de operaciones. Cuando se hayan completado estos pasos, pulse Crear una cuenta. ¡Listo! Dependiendo de la cuenta que haya creado, la nueva cuenta aparecerá en la pestaña Real o demo de la sección Mis cuentas. Gracias por elegir Exnes. Le damos la bienvenida a otro video tutorial de Exnes. Hoy le mostraremos cómo verificar por completo su cuenta de Exnes desde un navegador de escritorio. Primero, inicie sesión en el área personal de nuestro sitio web. Haga clic en el botón Conviértase en un verdadero trader que se encuentra aquí. Primero, haga clic en Enviarme un código para verificar su dirección de correo electrónico. Introduzca el código enviado a su correo electrónico y pulse Continuar. Seleccione si desea recibir un SMS o una llamada e introduzca su número de teléfono. Después haga clic en Envíame un código. Introduzca el código enviado a su teléfono y haga clic en Continuar para verificar el número de teléfono. A continuación, introduzca sus datos personales. Después haga clic en Continuar para confirmar la información. Un mensaje le confirma que el correo electrónico, el número de teléfono y los datos personales se han enviado. Haga clic en Completar verificación para continuar con el perfil económico. El perfil económico es una encuesta sobre su experiencia en el trading y es necesario para desbloquear las limitaciones de depósito y las operaciones. Después de rellenar el perfil económico, haga clic en Continuar. En los últimos pasos debe enviar sus documentos de verificación, incluida una prueba de identidad y una prueba de residencia válidas. Antes de hacerlo, se le pedirá que confirme su nombre legal. El nombre debe coincidir con el que figure en la información personal facilitada, en los documentos de verificación y con el nombre asociado a los métodos de pago que vaya a utilizar en el futuro. Si necesita corregirlo, haga clic en Editar para modificar su nombre y a continuación haga clic en Subir documentos. De lo contrario, simplemente haga clic en Subir documentos para continuar. Ahora es el momento de subir su documento de prueba de identidad. Primero seleccione el país de emisión del documento de identidad y elija el tipo de documento entre los disponibles. En función del tipo de documento elegido, se muestra una lista de lo que se puede y no se puede hacer. Siga al pie de la letra estas sugerencias para tener las mayores posibilidades de éxito. Haga clic en Sube el documento y busque la copia digital que desea adjuntar. Una vez adjuntado, haga clic aquí para continuar. El siguiente y último paso es Subir una prueba de residencia. Si lo desea, puede omitir este paso, pero tenga en cuenta que su cuenta no estará totalmente verificada y su funcionalidad será limitada. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla en relación con el documento de prueba de residencia. Haga clic en Subir documento de prueba de residencia. Y una vez adjuntado, haga clic aquí para continuar. El estado de su cuenta cambiará a Completamente verificado en cuanto sus documentos sean revisados con éxito. ¡Enhorabuena! Ha seguido todos los pasos para verificar completamente su cuenta de Exnes. ¡Gracias por elegir Exnes! Bienvenido a otro videotutorial de Exnes. Hoy vamos a enseñarle cómo descargar e instalar MetaTrader 5 para Android. Primero, descargue MetaTrader 5 desde la tienda Google Play o desde el sitio web de Exnes. Una vez instalada, abra MetaTrader 5 en su dispositivo. Abra el menú principal y elija Administración de cuentas. Pulse el ícono Más e introduzca a Exnes cuando se le pida buscar el broker. Elija Exnes Technologies Limited de las opciones mostradas. Introduzca las credenciales de acceso a su cuenta de operaciones de Exnes, incluida la contraseña y el servidor, y haga clic en Iniciar sesión. Para encontrar el servidor de la cuenta de operaciones, vaya a su área personal de Exnes, seleccione el ícono de la rueda dentada, y abra información de la cuenta para ver el servidor. Después de hacer esto, la cuenta de operaciones se añade al área cuentas. Si desea añadir más cuentas MT5, repite el proceso tantas veces como sea necesario. Enhorabuena! Ha descargado e instalado MetaTrader 5 para Android. ¡Gracias por elegir Exnes!